Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, veis que seguimos con el RIS, como he dicho se venía a serie y vamos a continuar de momento con un solo jugador, quiero hacer todos los mapas que tenemos aquí, nos hemos hecho en los vídeos anteriores no están numerados, pero si los ponéis por fecha los podréis ver seguramente, nos hemos hecho ya Deutland, nos hemos hecho el mundo simple el clásico que nos hicimos, el primero de todos, en el de probando juegos, si no me equivoco y tenemos por aquí unos cuantos más de guión y los tutoriales, me los voy a saltar, tenemos por ejemplo la gran guerra en este día estalla la primera guerra mundial, lucha como la entente contra la triple alianza los poderes centrales, no queremos comenzar una gran guerra, pero... vale, tenemos el uno contra todos empezamos aquí para atacar al resto del mundo, y el todos contra uno, tenemos por todo el mapa tropas y tenemos que atacar aquí, pero tranquilos que este ya se expandirá, y por último este, el último lote las últimas personas vivas se han reunido en el castillo y los zombies están en las puertas así que yo creo que hoy toca este, hoy toca uno de zombies, el último lote, vamos a probar aquí no se elige más enemigos porque los enemigos son los zombies los zombies han rodeado tu castillo, tropiezan contra la puerta e intentan escalar tus paredes con un suministro interminable de corpes para aumentar se vuelven más y más fuertes ¿puede usted sobrevivir hasta que los magos lleguen para romper el hechizo que mantiene a sus enemigos caminando? tenemos que sobrevivir, sobrevivir 10 turnos, dificultad loco o sea, esta dificultad no se puede ni elegir, dificultad loco tenemos que aguantar 10 turnos, intentar que en 10 turnos los zombies no nos jodan todo el castillo por lo menos que un solo territorio aguante en 10 turnos, así que vamos a ver que sale de esto vale, empezamos por aquí tenemos 20 zombies, 25 y 20 zombies y la opción de fortalecernos la entrada es por donde estás 10, por donde estás 10 o por donde estás 10 yo creo que van a entrar por aquí, pero si metemos 15 nos van a joder igualmente y podemos fortalecer solo moviendo un un grupo de tropas y aquí estos son los magos, si no me equivoco lo más lógico sería para defender por lo menos uno de los dos laterales tenemos aquí 10 en la parte de la trasera ahí no tiene por qué venir nadie no hay entrada, están en la puerta los zombies, así que sería mover estos aquí y viene con 56 tropas, a ver donde las mete nos va a dar por todos los lados y aquí no hay problema pero se ha quedado con solo 3 buena paliza de defensa como he metido ahí ahí también se queda solo con 3 y por aquí ni lo intenta y manda más tropas aquí, cuántas tiene vale, empezamos nosotros con 21 yo creo que lo mejor es hacer un contraataque un buen contraataque, a ver si atacando estas 36 a estas 8 podemos atacar también aquí y defendemos el puente vamos a ver estas 36 a estas 8 ellos pierden 8 y nosotros solo una perfecto, aquí tienen ya 30 hostias tú y aquí son 46 es que zurraron contra estos a saber lo que tiene aquí detrás pero es que va a ser lo mejor de aquí hasta aquí hemos perdido 13 vale, y que tiene 43, 28, 46 joder, nos va a dar por todos lados vamos a fortificarnos vale, por aquí está muy jodida ya la cosa habría que mandar tropas de aquí hasta la puerta habría que mandar tropas hasta la puerta yo creo que 5 de estas mandarlas aquí a la puerta o estas 5 de aquí no, yo creo que estas de aquí de la puerta hay 25 tonos en la puerta, no creo que nos duren entra con 85 estamos en la ronda 3 de 10 o sea, hay que aguantar 7 rondas todavía no sé cómo lo vamos a hacer 67, 63 aquí ya han entrado han entrado los tenemos dentro del castillo y ya está van a intentar avanzar hasta la cocina como puedes teniendo solo dos como pueden expandirse tanto tú vaya virus más malo y todavía no han terminado hay que recuperar territorio y todavía no sé cómo es que va a ser la única manera y entran también por aquí vale, vale esta defensa ha conseguido defender poco pero ha conseguido algo vale nos toca expandir nos haya metido Diego pero cuánto se puede fortalecer este bicho ahora entramos solo con 5 nos ha dado en todas las zonas en todas las zonas que nos darían plus de tropas en todas nos ha dado es que en todas no ha quedado ni una sin tocar qué cabronías putos zombies entramos con 5 a ver cómo hago a ver yo creo que por aquí dejamos esta 6 y vamos a expandirnos ahora nosotros un poquillo esto atacamos vale de aquí hasta aquí vale y estos dime que si me dejaron perfecto y eso lo tiene 1 recuperado hemos recuperado estas zonas del castillo y habría que intentar recuperar todo pero es que no vamos a poder y para fortificar podemos mandar estas 5 hasta aquí vamos a ver vamos a ver que sale de esto cuarta ronda quedan todavía 6 rondas y entra con 155 tropas el señor zombie estamos ya fuera ya os lo voy diciendo como la lía mucho estamos fuera puto zombie este hay 14 ratos no sé que tal lo iréis vosotros que todo el santo rato pesa vale aquí hemos conseguido debo hacer bien lo voy a intentar avanzar desde esta zona pero hemos hecho buena defensa por aquí aquí ya no tanta vale se han quedado esta zona de aquí no me gusta y el patio central ha caído fortalece no me gusta nada porque va a fortalecer un montón de tropas por todos los lados pero esta vez entramos con más tropas que tenemos estas 2 zonas de aquí las tenemos así que más de 5 caen más aquí pero ¿cuántas tropas tiene? venga 11 ya es el doble y tenemos cartas pero aquí las cartas nada el gran hall y el stable mira soldado cocho camión a ver tenemos 11 y tenemos que expandirnos no sé todavía cómo nos vamos a expandir pero hay que expandirse lo lógico creo yo que sería desde el patio este de aquí que tenemos que no sé cómo se llama esto desde el distrito Ainer que no sé qué significa ir hasta la plaza central y a la guardia sur porque donde más tropas tienes aquí atrás o con estos 9 ir a por aquí o sea meter aquí todos las 11 ir por aquí haciendo limpieza todo esto yo creo que sí aquí todas venga vosotros atacar a esto perfecto y perdemos solo 2 barracones perfecto pasamos los 5 aquí y pasamos solo 3 vamos a ir por los dormitorios a por la armería bien y aquí perfecto pero vamos a pasar solo 3 voy a dejar ahí solo 3 vale y estos 3 los voy a mover de sitio los vamos a poner fortificación y los voy a dejar por aquí por ejemplo así que queden por ahí 3 tropitas perdidas como un poquito perdidas de la mano de Dios 313 por turno 313 como no vamos a tener miedo a los zombies fijaros aquí 62 que si quisieses hacía la ruta entera y acababa con los dos enteros y a los 5 que estaban aguantando ahí ya nada cayeron vale a ver si conseguimos por aquí alguna defensa no hay nada pero bueno quedan estos dos territorios hemos perdido este pero todavía mantenemos estos ataques se quiere expandir por aquí se quiere no se ha expandido por ahí vale aquí ha habido defensa aquí ha habido defensa por lo que vamos a avanzar la base nosotros por aquí por este lado o intentarlo y a ver si por aquí hacen una defensa y ya venga chicos ahhh atacó al final desde este lado no me lo esperaba me entra me entra estamos en la mitad todavía nos quedan en la mitad de los turnos joder a los zombies y sigue hasta la cocina ostias nos ha dejado 5 territorios 5 territorios bueno fortalece estará colocando por ahí tropas ya podemos hacer algo para expandirnos vamos a sacar aquí algo no tenemos dos coches y un camión no tenemos nada consigue fortaleciendo venga que sí que fortalece donde te la gana a ver como he dejado esto uff pinta mal eh pinta muy mal voy a ir por aquí a estos 4 y hemos perdido uff pinta muy mal eh no vamos a intentar por lo menos ganar la carta vale perfecto esto es todo lo que podemos conseguir ahora mismo se acabó se acabó no va a durar más eh 745 ronda 6 nos tienen comido ya que se expanden como quieren nos tienen comidos si me hacen un territorio ya os digo que va a ser por pena vamos a llegar a la ronda 7 pues por pobre gracia del señor que se dice hasta las 4 nada acabaron con nosotros queda solo esta torreta y hemos defendido no me lo creo lo he dicho por pena nos han dejado esto por pena a la ronda 7 no pasamos de la ronda 7 vale que si fortaleza a ver como deja colocado 3 y cruzar los dedos para que venga combi combinación de coches 6 tropas ojo que entramos con 9 uuuh 9 jejeje vamos a ver hay que expandirse como se pueda vale bien aquí tiene 10 y hay 4 a por 4 siempre bien a por otros 4 si porque no vamos a ir a por 12 no estamos tan locos vale y a por 3 ha que atacan los barracones a lo loco pum hemos quitado 7 si si fortalece venga dale chicha vamos a ver como nos mata el amigo el amigo señor zombie 1990 tropas 1990 tropas entras o sea si si pum 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 ataques ya está ya lo tiene hecho a no ser que esta torreta vuelva a hacer aquí la de la de dioses cristo y defiende otra vez todo prefiero atacar con estas pum defensa defensa la torreta de la defensa vale la fortalece me da igual porque eso ya es vale pues tenemos ahí 4 a defender el turno 7 no podemos hacer nada no voy a atacar vamos a dejar esas 4 ahí fortificar si solo tenemos eso 4970 tropas que mete el señor zombie 4000 o sea como esta torreta siga aguantando estos 2 turnos ahí esta hemos perdido los muertos vivientes han ganado partida terminada pues era de esperar que la íbamos a perder no tan rápido creí que llegaríamos hasta el 8 ahí de muy malas hemos tenido los dos últimos turnos que nos lo han regalado ya lo habéis visto pero bueno habrá que volver a intentarlo antes o después esta ha sido la partida zombie y me han dado detrás de las orejas y nada más con esto terminamos el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así dadle un gran like una gran manita arriba se agradece muchísimo me anima un montón dejadme lo que queréis en los comentarios suscribirse y campanita si llegáis a gustar al canal y si os ha gustado el vídeo nos vemos en el siguiente chao